En la mira de las autoridades están los delincuentes que por robarle la camioneta le dispararon a una mujer embarazada en el sector de Rosales, en el norte de Bogotá. Uno de los tres implicados ya está capturado. El presidente Juan Manuel Santos anunció medidas de choque contra la criminalidad. Hospitalizada pero estable permanece la mujer de 30 años que en estado de embarazo fue herida con arma de fuego cuando llegaba a su residencia en el barrio Rosales, en el norte de Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que uno de los tres responsables, cuyas imágenes fueron publicadas por las autoridades, ya se encuentra capturado. Todos los responsables han sido identificados. Ya uno fue capturado anoche y la camioneta fue recuperada. Los otros dos individuos han sido plenamente identificados y espero que los capturen en el término de la distancia. El primer mandatario que citó a un Consejo Extraordinario de Seguridad anunció la creación de un bloque especial contra el delito del hurto. Y con la Fiscalía General de la Nación, con quienes venimos trabajando en forma muy coordinada y muy efectiva, se va a crear un bloque especial, un bloque especial dedicado exclusivamente a desarticular las bandas dedicadas a los hurtos a personas y hurtos a residencias. También reveló que se reunirá con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que los jueces no dejen en libertad a los delincuentes. Pedirles a los jueces que sobre todo en los casos de reincidencia no dejen las personas en libertad. La Policía de Bogotá por su parte presentó el primer balance después de que el presidente pidiera mayores resultados contra el delito del hurto. Hemos logrado capturar 254 personas. Con este plan también hemos incautado 13 armas de fuego, porte ilegal, armas originales, las cuales las portaban delincuentes. El presidente anunció que trasladarán a Bogotá 500 nuevos policías y resaltó que el homicidio en la ciudad se redujo en un 18%. ¡Gracias! ¡Gracias!